Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. Mamertolandia no le ha reconocido al ministro de salud y al gobierno que tiene muchos errores y muchos defectos. Algo que ha hecho muy bien, que es el asunto vacunación. Las cifras son impresionantes en tratándose de Colombia, en donde no se cumplen las promesas y en donde todo lo que se dice, excepciones mínimas, es basura. Las dosis acumuladas a medianoche del sábado tienen una cuantía extraordinaria, 14,727,526 inmunizados. De ellos, completan la dosis 4,656,103. Y al ritmo que se venía trabajando diario, 317,532 vacunados en promedio, ayer perfectamente se pudo haber alcanzado la cifra de 15 millones. A este paso, terminando el año, vamos a tener la famosa inmunidad del rebaño que todo el mundo quiere. Yo creo que eso sí hay que reconocerlo, ¿no? No, hacen muchas cosas mal, es cierto, pero lo que se haga bien, Mamertolandia se lo tiene que reconocer. Dos, los subnormales o delincuentes, que no son hinchas del fútbol, que ayer dieron otro espectáculo de violencia por la carrera 30, tendrían que ser judicializados de verdad. Son los mismos que a sueldo vandalizan en las marchas, paros y otras hierbas. Pero como aquí no hay autoridad, y eso se demuestra claro, por ejemplo, en el Parque Mundo Aventura, en el Portal de las Américas, esa sí que es una muestra fehaciente de desgobierno y falta de autoridad. Ni pacíficamente, y menos a la fuerza y con violencia, se puede tomar o se puede ocupar lo que no le corresponde o lo que no es de uno. ¿Cómo así que se toman eso y que hay que reconocerles eso como tierra de ellos? ¿Y esto qué es? ¿En dónde estamos o qué? ¿Qué desgobierno el que tenemos? Ciudad Gótica, Ciudad Gótica, Ciudad Gótica, además Gótica, y Góticas, aparte de todo, llueve todos los días y a toda hora. Pero bueno, es lo que hay. Felicitaciones para el Tolima. Ganó muy bien. Sacó ventaja de sus propios méritos y de las debilidades ajenas. Entiendo la frustración de los hinchas de Millonarios. Pero yo creo que aquí el juicio que hay que hacer es directamente a la dirigencia del equipo. Porque el técnico hizo lo que pudo y más. Y ese plantel, plagado de jugadores jóvenes, que además no es la explicación de la derrota, llevó esto al límite, hasta la última instancia, y eso ya es un mérito. Millonarios dio mucha ventaja al final, y no por su responsabilidad ni por su culpa. Los dos centrales no estuvieron, y Chichuarango fuera. Pilar básico para efectos ofensivos del equipo. Es demasiada ventaja. Si a eso le sumamos la juventud del plantel. Pero tratar de explicar la derrota desde la juventud me parece un error. Es una imprecisión. Es una verdad a medias. Como tantas, que en Colombia se sueltan todos los días para explicar cualquier cosa. Es parte. La otra parte tiene que ver con los méritos del rival. Pero es muy importante destacar que a Millonarios le faltaron los dos centrales. Uno de ellos fundamental, el costarricense, Vargas, y un hombre vital dentro de la escasez de nómina que el plantel tenía. La dirigencia es responsable porque ha manejado con miseria lo que hace que llegó la institución. Ha contratado una gran cantidad de jugadores extranjeros de muy mala calidad. Ha tirado por el retrete mucho dinero. Y ha pelado por necesidad y no por convicción a las fuerzas básicas. Afortunadamente ahí hay muy buenas herramientas. Y el técnico entiende esos procesos y los ejecuta bien. Eso le salvó la campaña. Llegó a jugar mejor que todos. Fue, si ustedes me permiten, me ratifico durante mucho tiempo, durante largo lapso, el mejor equipo del campeonato. Un mérito que no se le puede quitar. Ni a Gamero ni a los jugadores. Pero los dirigentes que se tapen solamente salieron a dar espectáculos de mal gusto como las declaraciones de su máximo accionista que claramente demostró que de fútbol entiende muy poco. Para el Tolima, que es una empresa muy bien manejada, uno puede discrepar de muchas cosas que el senador haga o diga, pero nadie puede negar que es una administración excelente. Vende, recauda, reinvierte, vende, recauda, invierte, hace el círculo correcto y aparte de eso obtiene títulos y se posiciona como uno de los equipos importantes del fútbol colombiano. Hernán Torres ha ganado arriba, ha ganado abajo. No, que es que el carácter, que es que es duro, que es que dice cosas. A mí me parece muy bien, a mí me encanta esa gente. A mí no me gustan los lambones, no me gustan los maquilladores, salvo aquellos pues que trabajan con maquillaje para arreglarle a uno la cara, ¿cierto? Pero esos que maquillan la verdad, esos que viven de la lisonja, esos que políticamente correcto lo único que hacen es culto permanente a la hipocresía, eso a mí no me gusta, a mí me gustan los que frentean, a mí me gustan los que no tienen filtro, a mí me gustan los que dicen las cosas tal cual son, por supuesto que generan un montón de anticuerpos, pero deben dormir como duermo yo, tranquilísimo, como un lirón, qué delicia. No le demos nada a nadie, excelente. Hernán, muy bien, excelente trabajo, lo felicito. Y lo de Caicedo es brillante. Yo a Caicedo le voy a dedicar un ratico mañana, porque hoy tengo que hablar de selección. Primero, yo no soy hincha de la selección, y siempre lo he dicho. Soy un periodista, soy un analista de juego. Me preparo y estudio para intentar ser todos los días mejor. Me equivoco mil veces, pero yo no hablo como hincha. No me interesa. Como es bueno tener la sensación de hincha, yo soy hincha del Real Madrid, nunca lo he negado. Tengo carnet madrilista, pero como eso no me compromete mi opinión aquí. Entonces, ejerzo como periodista que es mi función. En mi infancia, fui hincha del Once Caldas. A propósito, un saludo para la patria, 100 años. Nací y me crié con ella. A todos sus periodistas, a todos sus dirigentes, a la gente en Manizales que empuja y trata de salir luchando para avanzar como lo escribí ayer en el trino. A Osvaldo Hernández que es su representante deportivo. Para todos un abrazo. Que sean mil años más. Volviendo al tema, no soy hincha, por lo tanto no tengo análisis de hincha aquí. Y siempre, siempre en esta tira hablamos de resultado y de juego. Que ganamos 5-0. Yo le meto a eso licuadora. Quiero ver por qué ganamos 5-0. Perdemos 2-1. Yo quiero saber por qué perdimos. Y con tanto lisonjero y lambón en el ambiente, hay que luchar mucho, hay que remar, no crean. Siete años de lambonería sin ganar nada, jugando como el, sí, como ese. En muchos casos, nos salvaba Ospina, nos salvaba Falcao, nos salvaba James. En el mejor momento de esos muchachos, no ganamos nada. Viene que iros, para mí una gran ilusión, a ver si podíamos europeizar algunas cosas en Colombia. Intensidad, dinámica de juego, ritmo, ¿ya? Insertar eso, pegarlo. No, no, no olvidarnos de lo que, pues, tenemos técnicamente. No, enriquecer, sumar, lo sacaron a patadas. No le servía. No le servía. En la Copa América pasada, invictos en la primera ronda. Ahora, le damos la oportunidad a un técnico colombiano, a ese sí, a ese sí lo jodemos desde el primer día, porque es colombiano. Entonces, los jugadores hablan, se extralimitan, vulneran su autoridad y él por rato se deja. La dirigencia se hace la loca. En fin. Listo. Es lo que hay. Ah, a mí me gustaría tener como técnico de Colombia a Bob Martínez, o a Klop, o a Sisú, o a Lop, o a Flynn. Sí, seguro. Pero, es lo que hay. A uno le dicen, oye, ¿y por qué no traen al muñeco Gallardo? Así yo, allá páguenle siete millones de dólares al año, ¿qué es lo que le pagan allá? No, yo vivo en la realidad. Yo no vivo en Disneylandia. Entendiendo que esto es Disneylandia, porque todo el mundo vive la fantasía. A mí me decepcionó mucho lo de ayer. Contra Perú en clasificatorias bien, Perú jugó muy mal. Contra Ecuador, reguló. Contra Venezuela me pareció que el equipo estuvo bien, le faltó el gol, pero estuvo bien, funcionando. Volvemos a lo mismo, resultado juego, yo tengo que ver ambas cosas. Contra Argentina, muy mal comenzando, y mal después. La sacamos a través de la épica. Y ayer, muy mal, y muy mal, y peor, el peor partido. Hombre, uno mira esa jugada al minuto 15 del gol de ellos, de Yotun. Bueno, ¿será que yo los conozco mucho a los jugadores peruanos? Pero, hombre, en la selección Colombia tiene que haber scouting, tienen que conocer mucho a los jugadores, rivales. ¿Cómo no van a saber que Yotun es un excelente lanzador de media distancia? Viene la jugada completa, jugadores caminando, no había bloque, y estábamos al minuto 15. Cuadrado no ayudó, enmarca, Cardona menos, y los de arriba menos. Yo he sacado un montón de conclusiones que mañana voy a ampliar. Voy a hablar de los resultados, de las oportunidades, de los nueves, de los nuevos. Una cosa son los nueves, y otra cosa los nuevos. De la posesión, de la idea, del plan, de las mentiras que se están metiendo, como esa de, ¿cómo vamos a desperdiciar la oportunidad de contar con esa dupla goleadora del Atalanta? Jugadores que comen juntos, duermen juntos, viven juntos. Sí, pero nunca juegan juntos, hermano. Juegan muy pocas veces juntos, y les va muy bien cuando entra uno y sale el otro. Hay un montón de mentiras en el ambiente, que pudren, que son tóxicas. Entonces, ahora la solución, es que vuelvan James, Falcao, Asprilla, el pie Valderrama, Iguarán, Freddy Rincón, Farid Mondragón. A ver, para los que están activos, la selección tiene que estar abierta, pero con ellos o sin ellos, hay que hacer un montón de cosas, definir cuál es nuestra idea de juego, qué es lo que queremos. Si queremos laterales profundos, Tecillo no puede ser titular. Si queremos marca por esa zona, y en un momento determinado del partido, meter un carril y armar con Tecillo, Mina o el que esté, y Davinson un tres circunstancial, perfecto. Pero si nosotros necesitamos, o vamos a jugar con un cuatro en el fondo, y un cuatro en el medio, tenemos que tener alas extremos, laterales de salida, y extremos de medio campo, o extremos ofensivos. Y Muriel no es extremo. ¿Hasta cuál? ¿Qué parte no entienden? Zapata no es extremo. Morelos no es extremo. ¿Qué parte no entienden? Si nosotros tuviéramos dos laterales, de salida profundo, si nosotros tuviéramos un Gossens, por ejemplo, el 20 alemán, pues hombre, uno hasta entendería, que Zapata va hacia el medio, arrancando desde la izquierda, o Muriel, arrancando desde la izquierda, va hacia el medio, pero ¿para qué tener tanta gente en el medio? Así lleguen. Si por ahí es por donde el contrario hace congestión. Tenemos que tener otras cuotas de sorpresa, y no regalar jugadores que sean referencia. Hombre, eso es tan viejo como el uso de andar a pie. Pero bueno, la solución es, hay que traer otra vez a James. Sí, claro. Si está bien físicamente, si está bien futbolísticamente, si puede dar el 500%, si viene a sumar, si viene como uno más, si viene a trabajar, y si viene a obedecer a quien manda, aunque mande mal, que venga, sino que se quede tranquilo allá en Liverpool. O en Medellín, o en Miami. Falcao, Falcao, claro, si Falcao es de la selección. Lo que pasa es que él dejó de pertenecer a ese equipo que tiene como bandera, el amarillo, el azul, y el rojo. si él reconoce, esa como su bandera, y no la del rojo, azul y amarillo, que fue la que promocionó, pues puede volver, y si no, que juegue en esa selección, en la selección de la bandera, roja, azul y amarilla. En esa puede jugar, y le puede ir muy bien. ¿Ya? Lo que pasa con ese señor Guardiola, que él nunca va a dirigir España, porque él reconoce, la bandera de Cataluña, y no la bandera de España. ¿Ya? Claro, todos tienen las puertas abiertas, pero como no. Si son útiles, bienvenidos. Pero aquí reyesitos y principitos no. Porque mire, ayer, minuto 15, saque de banda, y nos arman una jugada de tic-tac, tic-tac, a la vieja usanza del fútbol peruano, y terminan liberando, porque le dan espacio y tiempo, todos, le dan espacio y tiempo. Que es fácil mirar a barrios. Pues claro, barrios va para otro lado, y el otro, va para el otro lado, y el otro va para arriba, y el otro se tira para un lado, y queda un huecote ahí en la mitad de la cancha. Desarticulados, anárquicos. No, a mí eso no me gusta. Me da pena con Rey, yo creo en él, lo respeto, lo aprecio, pero este no es un cheque en blanco, Rey, no, 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 no le he dado a ningún técnico cheque en blanco, y aunque muchos crean, que se lo di alguna vez a Hernan Darío Gómez o a Maturana, es mentira, mentira, es una de las tantas leyendas callejeras, a mí el señor Hernan Darío Gómez me vetó en el Mundial de Francia, no me dejó entrar ocho días al campo de práctica de Turlepan, ¿no? y ordenaba a voz en cuello que no me dejaran entrar a esa práctica. Yo como tengo miedo de tener miedo, no le tengo miedo a otras cosas. En aquella ocasión desafié a hoy mi compañero Juan José Peláez y Hernan Darío Gómez en el famoso cuento Aristizábal Pío Valderrama. Lo que pasa es que la gente no tiene buena memoria, o bueno, sí, tiene buena memoria cuando le conviene. Y como ustedes los jóvenes no saben de qué estoy hablando, a ustedes les vendieron que uno vendía, que uno defendía a los amigos y atacaba a los enemigos. Yo no soy amigo de ninguno. Cuando estoy con el fierro aquí, al frente mío, yo amigo no tengo. No tengo. Termino el programa y soy amigo de mis amigos. Y escojo mis enemigos. ¿Ok? Cuando tengo este fierro en la mano, no tengo amigos. Entonces, vamos a ver. Viene Brasil. Esa es la prueba. No le ganamos al equipo hace rato. Con el patriarca, a quien tanto ustedes quieren, no le ganamos nunca. Argentina no les hicimos un gol. A esos grandes hace rato no les ganamos. Con Argentina le vinimos a hacer goles en la era de Queiroz, en Copa América. Y ahora, pues, en estas clasificatorias. Y Brasil, olvídese. A Brasil, ya hemos jugado cuatro partidos en la era Tite, dos empates, dos derrotas. Y de una vez les adelanto, yo espero que no se repita medianamente lo de ayer. Porque si se repite, nos trituran. Nos trituran. Hay que hacer algo decente. Ya, Rey, se acabaron las pruebas. Yo estaba de acuerdo con las pruebas. Claro, por el tipo de rivales, porque teníamos unos puntos, etcétera. Empezamos ganando. Había que conocer algunas cosas, así algunos digan que no. Pero ya ayer terminó la etapa de pruebas. Así hubiéramos ganado. Terminó. Porque ya viene Brasil y viene la prueba siguiente, que es el que clasifique. Y nos toque enfrentar Chile, Paraguay y Uruguay. Eso ya es un nivel un poquito más alto. ¿Cierto? Un escalón más arriba. Entonces ya, ya Rey debe tener conclusiones. Pero conclusiones de verdad. ¿No? Muriel. ¿Y por qué no le damos opción a Santos Borré? Borja terminó siendo el mejorcito por el segundo tiempo, que el primer tiempo de ayer fue perverso. Por el segundo tiempo. Morelos. En fin, Sebastián Pérez. Barrios sí, Barrios es un fogonero, pero ahí en el medio no hay quien maneje la pelota. Estamos viviendo de Cardona y ahora estamos pidiendo otra vez a James, que es un tiro al aire y se mantiene lesionado. Entonces, bueno, a ver, ya es hora de sacar conclusiones, Rey, y vamos a ponernos serios. Porque es que la cosa ya arranca, de verdad. Dicen que la Copa América arrancará en la segunda fase. Para mí, comenzó ya. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.